Sin temor de empezar a conmigo y yo Y yo Y el tiempo pasa sin hablar Y son de los sonrisas de bolsas Si hay algo que no va, porque no la goza Ninguno de los dos quiere empezar Y tú ni yo comprendemos por el amor Después de tantos que ya no querés nada ¿Quién será el primero? Sin temor de empezar a conmigo y yo Y tú ni yo comprendemos por el amor Después de tantos que ya no querés nada Y tú ni yo comprendemos por el amor Y tú ni yo comprendemos por el amor Y tú ni yo comprendemos por el amor